Cuando me meto a la cabina, siento que tengo superpoderes También un imán con la calle con vistos, adictos, dinero y mujeres Un día me ves en el barrio, al otro me ves en la tele Y nunca va a cambiar mi forma de ser porque no quiero ser como ustedes Hipócrita, sin lógica, en Argentina son lógicas Atrás de la compu es que vos miras, lo que aprendes en plaza yo con hip hop La gira no para, la vida está cara, hay situaciones que tengo que dominar No tuve la suerte de nacer con plata, así que tuve que salirla a buscar A mí la calle me hizo un hombre, en ella yo hice mi nombre Si te cruzamos por la torre, te vamos a pintar fuera de corre No cambio panita por zorra, siempre naba, nunca gorra Porque la cara te borra, acá tampoco mucha ahorra Eso me decía mi abuela, yo sigo gastando las suelas El más duro duela quien le duela, si pegan dos temas y se vuelan De plata pa' oro y de oro pa' platino Me sigo prendiendo con todos mis sonidos Afuera ya saben quién es el argentino Que supo mostrar acá como vivimos No tengo tiempo pa' perder Quiero la muñeca un cartier Aunque nunca mire la hora Pa' la foto queda bien No tengo tiempo pa' perder Quiero la muñeca un cartier Aunque nunca mire la hora Pa' la foto queda bien Movie, Louie, my hoodie Desde Argentina, solo ando en Brooklyn Fumando cookie, me siento un king Ando flow rocky, noqueando rookies Listen, stupid Si no es pa' negocio, no llame Por celular, háblame en clave Si tira la mala, que mame Cuando me meto a la cabina Siento que tengo superpoderes También un imán con la calle Con victos, adictos, dinero y mujeres Un día me besa en el barrio Al otro me besa en la tele Y nunca va a cambiar mi forma de ser Porque no quiero ser como ustedes Cuando me meto a la cabina Siento que tengo superpoderes También un imán con la calle Con victos, adictos, dinero y mujeres Un día me besa en el barrio Al otro me besa en la tele Y nunca va a cambiar mi forma de ser Porque no quiero ser como ustedes Y nada más Rrr 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 Gracias por ver el video.